Yo, Luis Fernando Cruz Ventura, me doy a ti. Celtsin Citlaly Montero Castillo, para ser tu esposo, prometo amarte, honrarte y sostenerte. En gozo y en tristeza, en salud y en enfermedad, en prosperidad y adversidad. Desde este día en adelante y hasta que la muerte nos separe. Celtsin Citlaly Montero Castillo, me doy a ti, Luis Fernando Cruz Ventura, para ser tu esposo, prometo amarte, honrarte y sostenerte. En gozo y en tristeza, en salud, en enfermedad, en prosperidad y adversidad. Desde el día en adelante y hasta que la muerte nos separe. Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.